Pues siempre, supone primero la fórmula, que siempre hay una fórmula, o lo único que cambia es que aquí, la R es, no sé cómo la llamáis, ¿Verdito? El porcentaje que te da el banco, tiene el número de años que tiene el dinero en el banco, ¿Vale? Vamos a llamar a plazo así, tú tienes un dinero, tú lo metes en el banco, y claro, el banco puede no más con el dinero, puede invertir y ganar más dinero Entonces ellos te dan una parte de ese dinero, que ellos ganan, o sea, ellos ganan más de lo que te ganan, pero bueno, tú como vas a tener dinero ahí parado No te preocupas mucho, ¿Vale? Te van a dar dinero Busca, a ver, plazo fijo, porcentaje, plazo fijo, BBVA, a ver BBVA por ejemplo, que es un banco, 2%, es muy poco, pero bueno Deposito de naranja, 3 meses, 2%, es un banco, ingreso inicial de 9000 euros Y te viene aquí la cuenta hecha Vamos a ver, el tío mete 9000 euros en el banco, ¿Vale? Entonces sería el capital inicial, ¿Vale? Te dan por ventajas, por ahí, de 2% ¿Sabes cuánto va en la primera? O sea, ¿cuánto dinero tiene en la primera? Sería 9000, por 1 más 2, partido 100, elevado a 1 Esta sería 9000, por 1,02, 9600 euros O sea, en un año la ganó 500 centavos, pero porquería, ¿Vale? Se la distancia Ahora, en 10 años, ¿cuánto se te convertirían los 9000 euros? 9000, por 1,02, elevado a 10, 10.970 euros Y nada, es una porquería No te conviene tener una porquería Porque el dinero pierde valor en el banco Y si no haces nada con él, pierde valor Tienes que comprar cosas, y vender cosas, o algo Pero esta es la forma, ¿Vale? Por eso lo ganan 10 años Y ganan 1.970 euros 197 euros al año, es una dinámica ¿Vale? Te dan un tapita 16 euros al mes A pita 16 euros al mes A pita 16 euros al mes Esa no es una porquería ¿Vale? Ahora, cuando tienen más dinero, sí Imagínate que me toca la lotería ¿Cuánto me toca? 3 millones de euros Si me toca la lotería, 3 millones de euros Ojalá Fue lo menos en el banco Y en 5 años Tendría ¿Cómo estás? 3 millones 312.242 La gana 300.000 euros en 5 años 60.000 euros al año Sería como Como si llegaran 5.000 euros al año Si tienes mucho dinero Tienes un esfuerzo Pero quien tiene 3 millones de euros Nadie no es Y no lo entiendo